Cambiamos de tema para contarles de un vecino de La Reina que instaló una malla de protección en la terraza de su departamento para evitar accidentes con su nieto de dos años. Sin embargo, los vecinos y la administración consideraron que el diseño de la instalación no estaba de acuerdo al reglamento y le dijeron que tenía que sacarlo e iba a ser multado. Pero él se negó y después de meses de procesos legales fue la Corte Suprema la que falló a favor de mantenerla. Imágenes que ponen a todos quienes tienen a un niño en casa con los pelos de punta. ¿Verdad, estás jugando? La barrera es baja, se suben arriba de cualquier cosa y se caen. La seguridad de ellos es fundamental y Sergio, quien tiene un nieto de dos años, ni lo pensó al momento de instalar esta malla de seguridad en las ventanas y balcón del departamento. Pusimos unas mallas de protección porque es obvio, entonces frente a eso a fines del año pasado recibí una amenaza de la administración avalada por el comité de administración, que son propietarios también. Querían obligar a sacar la malla, cosa que le dije que no iba a ser. En el correo que le enviaron decían que esta estructura iba en contra de lo establecido en el reglamento de espacios comunes del edificio, por lo que sería multado. Las multas por alterar la fachada de por sí son altísimas, ya sobre las tres UTM, ya o parten de las tres UTM porque no podemos alterar la fachada. Por ejemplo, que yo pinte mi balcón rojo y el edificio es blanco, o que yo coloque un letrero, ahora que estamos en periodo de elecciones, que coloque un letrero, ahí estoy alterando toda la fachada. Eso no se puede hacer. Pero en este caso, Sergio argumentaba que esto no lo infringía y que esta estructura, al ser del último piso, era la más apropiada en términos de construcción, por lo que presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones. Indicando que la Constitución permite defender la vida. Y sacar la malla es un atentado a la vida. Pero el recurso fue rechazado, dándole la razón a la administración del edificio de que la malla era alterar la fachada. Y lo asociaron a colgar ropa, a poner cable, a eso lo asociaron. O sea, la protección de la vida de un niño era lo mismo que colgar ropa o poner cable. ¿No es cierto que la Corte de Apelaciones resuelve eso? Me llaman a otra reunión para que saque la malla. ¿Ya? Y dije no, porque quedan instancias judiciales que cumplir primero. No se dio por vencido, no pensaba en sacar la malla. Y recurrió a la Corte Suprema, en donde revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, dándole la razón a Sergio. Dado que retirarla atentaría contra la vida, lo que es un derecho constitucional. Para Sergio, una batalla ganada. El tema en el fondo es que hay privilegio. ¿Estoy privilegiando una estética contra la vida? No sé, esos criterios. Mi criterio es otro. Porque no me parece razonable que una comunidad, ¿no es cierto?, que tenga niños, diga no, yo voy a privilegiar la estética por sobre la protección de la vida. Sergio dice que ha pedido recomendaciones de una estructura que tenga una estética adecuada para la arquitectura del edificio. Ahora, gracias a su resiliencia, nadie le podrá decir que la retire. Una mujer chilena que había sufrido la muerte de su hijo en Sydney, Australia, hizo una denuncia contra el cónsul chileno en esa ciudad. Dice haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte del diplomático tras pedirle ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo. La Cancillería instruyó un sumario para aclarar lo ocurrido. Yo no he consentido en ningún momento que usted venga a mi oficina y me grabe. Usted lo hace en serio. El hombre del video es el cónsul de Chile en Australia, Sebastián Canales. Quien grabó es Natalia Pozo, chilena residente en esa ciudad. Denuncia que fue agredida por el diplomático en su oficina. Que tu agresor, tu perpetrador sea un funcionario público que utilice dependencias públicas estatales de todos los chilenos para secuestrar a una mujer, para retenerla en contra de su voluntad por dos horas. Fueron dos horas de tortura. No me vas a acabar nada porque yo no he consentido que me grabes. Y tú no me dejas salir de esta oficina. Eso es ilegal, es ilegal. Natalia, borra el video. No me tienes que dejar salir de esta oficina. Si no, me estás secuestrando. Esta chilena llegó hace cinco meses a Australia para iniciar una nueva vida junto a su hijo. Sin embargo, hace tres semanas, un accidente fatal terminó con la vida de su hijo de 18 años, el que motivó que Natalia acudiera al consulado para solicitar ayuda para repatriar el cuerpo. Pero denuncia que no fue escuchada, sino maltratada. Nos cuenta que ingresó a esta oficina por petición del consul. Quebraron mis lentes ópticos, recubrieron mi pasaporte, me quitaron mi celular. Estuve dos horas gritando que me devolvieran mi teléfono para llamar a la policía. Cerraron las puertas con llave. En el gobierno del presidente Boric se han adoptado diferentes medidas para ir en ayuda de las personas afectadas por los incendios. Sebastián Canales asumió su cargo como consul en Australia el 16 de noviembre de 2023. Anteriormente trabajó en el consulado de Jordania y en la embajada de Chile en Países Bajos. Según relata Natalia, el episodio del video es la última reunión que mantuvo con el diplomático. Anteriormente el trato había sido cordial hasta que ella publicó su caso en redes sociales acusando que la ayuda del consulado no había sido suficiente. Nos cuenta que solo le entregaron 150 dólares para el responso de su hijo. Publica sus situaciones una y otra vez por redes sociales no es mi problema. Usted decidió qué hace con ese chique, ahora se va de la oficina. Yo no lo voy a aceptar más, ni su engaño, ni su manipulación, ni su falta de respeto. Si usted me trata de matón, el problema es suyo. Puede googlear Natalia, no requiere de un consulado para conseguir esta información. De todas formas, aquí está. Es uno de los correos electrónicos que recibió Natalia de parte del consul. Le había pedido ayuda para conseguir un abogado que la representara para aclarar las circunstancias en las que falleció su hijo. Y esa fue la respuesta del diplomático. Tres semanas de conversaciones culminaron con esta agresión. Yo no le voy a consentir en ningún momento que usted venga a mi oficina y me grabe. Usted lo hace en serio. Fueron dos horas de insultos, de agresiones, de que borrara, que borrara, que borrara el video. Hasta que en un momento dije, este hombre me va a matar o algo. Ya, esto ya no es normal. Cuando uno ya dice, esto ya, no, esto se salió de control. Estas fotografías muestran las lesiones que sufrió Natalia luego del incidente en el consulado. Nos relata que el consul se abalanzó sobre ella para quitarle el teléfono. Tuvo que llamar a la policía. Este es el reporte que indica agresión, lesiones en el cuello, el brazo y en un costado de su cuerpo. Actitudes totalmente irracionales de una persona descontrolada. No puede ser un consul. Desde Cancillería dijeron estar al tanto de la denuncia, por lo que ya instruyeron la realización de un sumario, además de otras acciones y medidas que permitan esclarecer los hechos. Además, aseguraron estar en contacto con Natalia para entregar facilidades y apoyo para su retorno a Chile. Por ahora, esta chilena pide ayuda económica. El cuerpo de su hijo sigue en la morgue. La ceremonia fúnebre supera los 6 millones de pesos. Además, la causa de muerte aún es desconocida. Dice que al duelo se suma el trauma por esta agresión de parte del consul. Contándome 1, 2 y 3. Contándome 1, 2 y 3.